¡Floooow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que nos quieren matar! ¡Que nos quieren matar! Creo que vamos a... Bueno, creo que vamos a... a ganar. Aunque nunca hay que... ¡Oh! ¡Nunca! ¡No! ¡Amigos! ¿Por qué no dije? ¿Por qué no dije? ¡No! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre, Sony! ¡Corre! ¡Corre, Sony! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Maled aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Navidad de Sonic Forces Speed Battle. Hace mucho tiempo que no jugábamos Sonic Forces Speed Battle porque ya tengo todos los personajes. Ya los tengo a todos, toditos, toditos. Incluso acabo de conseguir a Amy Navideña que se ve súper, súper hermosa. Está súper, súper adorable. Y, bueno, he descubierto cómo jugar en pantalla completa. Solamente que ahorita voy a mostrar el menú de esta forma porque la pantalla completa se bugea y se ve muy feo. Pero se ve muy bien a la hora de jugar. Así que cuando vayamos a jugar lo voy a cambiar a pantalla completa y se va a ver súper, súper genial. Y si no estás suscrito a este canal, pues, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para más videos como estos. Y ahora vamos a ver, vamos a ver la Amy Navideña, amigos. La verdad es que me hubiera gustado subir este video más pronto, pero, pero no tuve mucho tiempo para jugar. Así que, bueno, pues aquí se los traigo. Probablemente muchos de ustedes ya la tengan, pero aún así la voy a mostrar para los que no tienen este personaje. Vamos, vamos a verlo. Entonces, aquí está. Está bien adorable, amigos. Está súper, súper adorable. Miren, la pose y todo. Está genial. Está bien, bien bonita. Bueno, ustedes saben que yo juego mucho Amy, que de hecho es mi personaje más alto. Y ves, no, me encanta. La verdad, quiero subirla de nivel lo más alto que se pueda. Quiero conseguir todas las tarjetas de Amy Navideña posibles. Y bueno, vamos a ver las habilidades. Ok, dice, hiela el corazón de los oponentes al congelar sus controles. Oh, creo que es un muro. No sé si es un muro o es una cosa que lanza. Aquí tenemos el turbo, el turbo de siempre que se convierte en hielo y que también congela a sus enemigos. Y tenemos minas. Dice, compartir es vivir. Así que, ¿por qué no dejas algunos regalos punzantes mientras corres? Son regalos minas, amigos. Los regalos minas. Y bueno, creo que no es muy diferente. Bueno, sí, es muy diferente la de mi original. A originales, sí. Es muy diferente. Bueno, ya la tenemos aquí seleccionada. Y miren nada más. Qué bonita se ve, amigos. Qué bonita, qué chula, qué preciosa Amy. Con su vestido navideño y todo. Y sus dulces. Ahora, vamos a ver. Ya tengo aquí una misión que dice 5... Recoge 5... 5 rings dorados. Dice, recoge 50 rings en batallas. Ok. Vamos a hacer esa misión para poder adquirir más. Y también vamos a jugar con los demás personajes navideños. No solo con Amy. Ok. Vamos a empezar. Ahora, déjenme cambiar la pantalla. Muy bien, amigos. Ya lo tenemos en pantalla completa. Esta se ve un poquito buggeada ahorita, pero se va a arreglar. No se preocupen. Se va a arreglar. Miren. Observen nada más. Cómo se está arreglando ya, eh. Uh. Miren, nada más. Por fin puedo jugar Sonic Forces Speed Battle en pantalla completa, amigos. Es genial. He lanzado ahí una barrera. Pero... Au. No, no, no. No. Amigos, qué mala suerte. Qué mala suerte. Ok. Vamos a dejar los regalos. Y dejé un regalo. Ah, los deja para atrás, amigos. Los deja para atrás. Los regalitos. Los deja para atrás y no lo dijo. No lo decía, amigos. No lo decía. Vamos a dejarles aquí una ola. Le hemos dado a Silver. Le hemos dado a Silver con una ola congelante. Au. Au. Au, 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 au. Iu. Eso es. ¿Vieron eso, amigos? ¿Vieron eso? Amy como que es muy buena. Wow. Es muy buena. Espera. Ahora sí. Ahora sí. Amigos, ahora sí. Podemos dejar regalos súper geniales. Es como la habilidad de... Oh, el tipo de Sonic Lost World. Que ya se me ha olvidado su nombre. Pero sí, como él. Como... Zap. Zap. ¿Cómo se llamaba? Amigos, no me acuerdo. Es que no es de mis favoritos. No me culpen. No es de mis favoritos. Vamos a dejar regalitos. Bam, bam, bam. Eso, eh. Les hemos dado, les hemos dado. Hay que recolectar. No sé qué tenemos que recolectar, pero mi prioridad... Sí. Híjole. Casi no agarraba la... Casi no agarraba la... Uh. Wow. Uh. Regalos de Navidad para todos. Casi no agarraba las plataformas, amigos. Miren. Wow. Se ve súper, súper, súper HD. Y ahí es cuando se arruina. Ahí es cuando se arruina. Donde se ve todo esto a los lados. Pero todo lo demás se ve preciosísimo. Se ve perfecto. Así que vamos a jugar otras dos rondas con Amy. Bueno, primero yo creo que vamos a ir por el premio. Por el premio, amigos. Por el premio. Eh... Y luego vamos a jugar otras dos rondas con Amy. Y luego una con Big y una con Sonic navideño. Ok. Vamos. Bueno, vamos a recoger nuestra recompensa de Amy. Vamos a ver qué es lo que nos dan, amigos. Vamos a ver qué es lo que nos dan. 10... 10 cartitas y tenemos el taller de Tails aquí abajo. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con las carreras. Muy bien, amigos. Muy bien. Aquí estamos ya. Eh... No vamos a hacer ninguna misión. Esta vez solamente estamos jugando para ganar, amigos. Para ganar. Para dejar regalitos a todo el mundo. Regalitos de Navidad. Regalitos. Ey. Ey. No te atravieses en mi... En mi... En mis... En mis ítems que no puedo dejar regalos. Cuidado. ¡Oh! ¡Uh! Uy, eso estuvo muy cerca. Eh... Esta habilidad no nos va a servir. A esto sí nos va a servir. Pam, 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 pam. Vámonos. Dejando regalos para todos. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, cita! Vamos a dejar unos regalos aquí. ¡Uh! Jejeje. ¡Wow! Está muy rota, eh. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento. Está muy rota. Rota significa que está sobre... Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Sí. No está equilibrada. Porque esto es como la habilidad que les decía del... Miren, ponemos regalos aquí. Es la habilidad que les decía del tipo de Sonic Lost World. Zaz o... No sé cómo se llama. No sé si lo estoy diciendo bien. ¡Pero es eso! ¡Es eso, amigos! ¡Es eso! Y me está haciendo ganar. Me está haciendo ganar esta Amy. Está muy, muy, pero muy poderosa. Eh... Bueno, me encanta. Yo creo que sí la voy a hacer mi main, amigos. Y la voy a hacer mi principal. Así que vamos a la carrera que sigue. Y luego... A ver los demás personajes. Muy bien, amigos. Estamos en Street Retreat. No sé si ya jugamos el escenario de Navidad. La verdad, no me acuerdo si ya lo jugamos. Pero, miren. Estamos en Street Retreat. Basado en Sonic Forces. En el juego de Sonic... De... Bueno, sí. En uno de los escenarios de Sonic Forces. Como... No lo sé. Ah, no. Es el de la película, amigos. Es el de la película. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado, Cream! ¡Ahí te va! ¡Wow! 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 Tenemos a Shadow aquí al frente. Que no nos quiere dejar el primer lugar, amigos. Que no nos quiere dejar el primer lugarcito. Dejamos regalitos navideños para todos. ¡Au! ¡Au! ¡Me he pegado, amigos! ¡Me he dado un golpe! ¡Un golpe! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Ese Shadow es muy rápido. Necesito... ¡Au! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, amigos! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Hemos ganado, amigos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Voy a jugar otra con Amy! Porque no sé si jugamos el escenario navideño. No sé si lo hemos jugado. Estamos en Temple Gate, amigos. Y no sé si hay algún cambio. Parece que sí. Está nevado, amigos. Está nevado. ¡Ey! Tenemos a Saz. Aquí sí se llama Saz. ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡Soy muy lento! ¡Soy demasiado lento! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Esto va muy mal! ¡Esto va muy mal! ¡Esto va muy mal! Voy a guardar mis habilidades porque necesito... ¡No! ¿Por qué? ¡Wow! ¡Ah! ¡Nos está yendo mal, amigos! ¡Nos está yendo mal! ¡Es que alguien nos ha dado con sus poderes físicos! ¡Uh! Y nos ha quitado toda la velocidad. La habilidad de regalo no la podemos utilizar ahorita porque no hay nadie detrás de nosotros. ¡Cuidado, Krim! ¡Más bien no tengas cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que nos quieren matar! ¡Que nos quieren matar! ¡Allá vamos! Con los regalines. No hay que dejarle fácil a Krim el camino. ¿Se me han agiado por un segundo? ¡Wow! ¡No! 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 No, 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 no! Mientras no quedemos en último todo bien. ¡Oh! 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 Amigos, lo siento. Es que me ha tocado el ridículo este de Sonic Lost World. Y es, pues, ya saben, que es muy molesto, que es muy molesto, amigos. ¡Es muy, pero muy molesto! Bueno, ahora es hora de jugar con los otros personajes. Muy bien amigos, aquí estamos en Sandy Hills Estamos En Sandy Hills, pero con nieve Amigos, somos Big The Cat No sé qué es esto A lanza un pez y los congela Cuidado con Saz Pues fuera Les voy a dejar esto Cuidado que caigo yo mismo en mi trampa Odio esta Odio esta habilidad Porque yo también me puedo dar No soy muy habilidoso con Big No soy muy bueno con Big Ya nos hemos dado cuenta de eso No nos lo deja fácil Esto se pone intenso No amigos, no podía hacer nada Este Saz Es horrible Nos pone Todo más difícil Saz Deja de hacer lo que haces Amigos, he utilizado su habilidad Pero es que es muy difícil Es muy difícil usar a Big Vamos ahora con Sonic Navideño Amigos, con Sonic Navideño Muy bien amigos, estamos en Ancient Hills Estamos jugando con Sonic Clásico Y esto va a estar feo Porque tenemos a Saz aquí Y aquí Cuidado Eso amigos, eso Creo que nos va a ir bien Creo que nos va a ir bien Ya estoy dominando esto de Las plantas que pone Navideñas O no sé qué son Regalos Chimeneas Son chimeneas Yo las veo como plantas Amigos, yo las veo como plantas Creo que ya estoy dominando Las chimeneas Y es que se me estaba Craseando Amigos, se me estaba Cerrando el juego Porque presionaba una tecla Que no debía presionar Entonces lo he cambiado De lugar No sé por qué Utilicé el motobug No sé por qué Utilicé el motobug ¡Ah! ¿Por qué no saltó? Esto me puede costar Me puede costar Mi lugar Muy bien amigos Creo que vamos en primer lugar Creo que vamos en primer lugar Bueno, creo que vamos a ganar Aunque nunca hay que... ¡Ah! ¡Nunca! ¡No! ¡Amigos! ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Corre Sonic! ¡Corre! ¡Corre Sonic! ¡Corre! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡Guau! ¡Uh! Apenas hemos podido quedar En primer lugar amigos ¡Oh! ¡Guau! Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este vídeo De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando Compartiendo mis vídeos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!